Las breves de eventos The BPM Festival ya está a la vuelta de la esquina ¿Estás listo para 10 días de fiesta sin parar en la Riviera Maya? El BPM Festival celebra 8 años Y para festejar como se debe, se han organizado 75 fiestas Todas ellas en los lugares más exclusivos y selectos de Playa del Carmen ¿Quieres saber quiénes forman parte del line-up de este año? Ahora ya son más de 100 DJs presentes en el BPM Entre los cuales se encuentran algunos de los más reconocidos de la escena electrónica House Tec-tecno YouTube Y cientos de VIPs que te enloquecerán Prepárate para celebrar todo el día y toda la noche El BPM es una fiesta sin límites Organizada por las más reconocidas disqueras del mundo Únete y vive la experiencia del BPM Festival Siente la música vibrar por tu ser Disfruta el ambiente y deja que los sonidos guíen tus emociones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!